Les presentamos las noticias del fin de semana Continúa el allanamiento de las oficinas de El Periódico Periodistas del periódico reportan que el Ministerio Público continúa con el allanamiento de las oficinas de este medio Así mismo indicaron que algunos trabajadores tuvieron que pasar la noche dentro de las instalaciones del periódico debido a este operativo Incendian la casa de Carlos Mario Montejo, presidente municipal de Huitiupán, Chiapas Un centenar de personas incendiaron la casa del presidente municipal Carlos Mario Montejo Muchas de estas personas llegaron al domicilio con palos y machetes Exigían la presencia de la autoridad y apoyo federal para la construcción de 419 viviendas que se habían solicitado Martín Sotomayor, secretario municipal de Huitiupán, dijo al medio que no entendía las acciones de la población En días pasados llegamos al acuerdo y se firmó de conformidad que el recurso sería entregado a 300 beneficiarios del ejido, dijo la autoridad Dos capturados con armas de fuego ilegales Agentes de la policía nacional civil que patrullaban en sectores de Cuilapa, Santa Rosa Capturaron a Neftalí Osorio Silvestre de 38 años de edad Quien se encontraba en el interior de una camioneta color gris marca Mazda Porque lo observaron dentro del automotor y al realizar un registro En el interior del mismo se localiza una carabina calibre 22 milímetros Y un arma de fuego calibre 9 milímetros con dos tolvas y 36 municiones útiles Quien al momento de solicitarle la documentación únicamente presentó la licencia vigente del rifle No, así del arma y en el cacerío el oreganal Tecunután Zajapa Detuvieron a Neftalí Gómez Najera de 37 años A quien se le incautó un arma de fuego hechiza por lo que fue puesto a disposición del juzgado correspondiente Información preliminar Un detenido, un fusil y tres armas de fuego incautadas en Ciudad Peronia, zona 8 de Villanueva Luego que individuos intentaron atentar contra uniformados de la PNC Se sigue rastreando matorrales del área para capturar a más responsables Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love ¡Gracias!